y y buenos días tardes noches no sé dependiendo de dónde me esté viendo de que no esté viendo les saluda su amigo amasable y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de call of duty hace como cuándo será creo que desde que inicia el canal no subía acá los tips si nada más creo que el primer vídeo que subí al canal así formalmente es uno de carlos duty en el cual casi gano hice unas cosas muy bizarras bueno en el sentido anglosajón de la palabra pero saber si puedo ganar ya no he jugado el battle royale este solo ya pudo puro juego con amigos afortunadamente si he ganado con amigos bajo circunstancias muy muy lamentable muy muy ridículas a quizás les haya quizás le haga spam a un compa al final del vídeo para que si quieren vayan a verme ahí manqueando o ganando no gente es que en este juego si soy una esponja de balas o sea no sé que tiene no sé que tengo pero no es en serio y mis amigos se burlan de eso porque es verdad pero imagínense hagan de cuenta que hay caray eso cayó y eso pero pues en fin les cuento mi triste tragedia en este juego hagan de cuenta que yo este voy caminando así no y que este árbol es un compa y que esta piedra es un compa no que voy en medio de estos dos pues el caso es que digamos que hay un sniper por allá y vamos corriendo no así el brother va delante de mí y un patrón de atrás de mí y eso pasa y eso es lo que pasa o sea eso es lo que pasa me empiezan a disparar a mí por alguna esta razón inimaginable saben ay caray pero sí no entiendo por qué rayos me disparan a mí si yo soy un ángel de dios saben o sea no hombre cinco segundos ya nos podemos ya no nos podemos hacer nada en serio yo soy un ángel de dios y le repito una y otra vez a mis compas que que de nada vatos babosos asquerosos que no sirven para nada porque de no ser por mí seguramente le dan al de adelante y ni sabe de dónde porque mínimo cuando me aniquilan pues digo de dónde entonces yo soy como el radar humano no pues a ver si podemos ganar esta porquería yo lo dudo mucho no sé qué tiene la gente de call of duty o sea se ponen a campear como si aquí nos ganáramos un millón de dólares así cierta parte de este modo de juego está bien de las cosas despliegue activo voy back es una porquería le quita el la emoción saben la emoción de ir y buscarte la vida ay caray si me olvido que marcar es con el con ese botón chito a ver desmarca esto por favor no está lo marco esta cosa está yo quiero ir ahí y quítate al carajo por favor que nadie me gane eso ustedes han tirado gente mientras están volando yo no yo no he podido hacer esa gran maestría único que se ha podido es craquear a los babosos en cuestión mientras estoy volando no creo que llegue uy un batón en helicóptero no creo que me atropelle miren este contrato sigue este inocuo sigue aunque creo que ya no va a ser y no con mucho tiempo durante mucho tiempo de cualquier forma puedo irme a la bestia y y hacer contratos de ahí ustedes no saben cuál es la bestia es el tren que estaba por aquí no sé dónde pasa el tren por ahí todavía no agarran ese contrato por lo que veo así que ya veremos ya veremos si esto no termina siendo como fortnight de que nada más empecé a platicar con ustedes y nomás no gané nada aunque pues aquí lastimosamente voy a tener que aplicar la calos la calos tutuña y que es la calos tutuña pues campear campear como el maldito rata que soy y rogar porque no no por favor no estás arriba estás arriba eres una porquería te contrato ok si lo sé lo sé a mí me daba risa cuando te introducían este modo de juego bueno no cuando te introducían al modo de juego o sea cuando te desplegaba si te decían tu objetivo es aniquilar a todos y así de a no sí fácil fácil sencillo y rápido pero que me refiero con él con él con el camperismo ver a lo que me refiero o sea ese brother se pudo haber quedado ahí toda la partida y nombre lo bueno es que esto es voy back y pues podemos desplegarnos otra vez pero ven pero que me refiero por eso calos tutuña es una porquería por eso prefiero que no no te da razones para campear ese juego saben vamos a la rai con suerte me aniquilan y me voy a otra partida si hay un vehículo por aquí sí entonces vamos a ir porque ese contrato nos va a desplegar una tienda que nos va a dar cosas gratis y pues lo voy a aprovechar guau vale que sí no quería aterrizar arriba soy yo hay alguien arriba pues ya ya había alguien arriba voy por adelante le hacemos la envolvente nos vamos para acá ok vale que es esa porquería bueno siguiente partida del carajo estamos esperando el despliegue ahora es buen momento para entrar en calor bien damas y caballeros segunda partida como pueden ver este los como se llama los no hombre yo quería es una gente pero como pueden ver los los hechos los argumentos expuestos por mí cuando inicié el vídeo esto de que está lleno de camperos como si ganaron un millón de dólares por partida es que a los niños ayuda no se ayuda nada nadie viene por mí no a ver si puedo volarle la cabeza son buenos vatos en lo que espero la neta lo que más me divierte de corte es este sí el realismo y que puedes volar la cabeza a la gente a ver roto pues aniquilado no le pude dar así fue para arriba y sé que hay un bato aquí adelante que se dejó caer what the fuck lol pues en fin a ver cómo nos va en esta partida el objetivo siempre es claro este juntar suficiente dinero como para comprar la caja de armas comprar mi clase esperar a que lancen en la clase para agarrar el fantasma ya saben ese esa perk que cuando lanzan un un yo y vi no te detectan o también con el pato en movimiento pues tampoco te detectan con esa perk es muy útil cuando estás este cuando el circuito estamos está a punto de cerrarse en fin veamos qué onda veamos qué pasa en esta partida y nos ayuda el cobot no se ayuda no se ayuda yo diciendo a ver si nos porque aquí campea medio mundo pero pues puede ser que esta partida sea la excepción no más hable nada de que no se encuentre ningún campero nada que pasó primer edificio al que me bueno segundo edificio al que me meto de edificio donde está un campero para que vean para que vean cómo está el cot en toda su historia no ha cambiado nada recuerdo cuando empecé a jugar call of duty saben yo lo empecé a jugar en el call of duty black ops creo que 3 o no sé si fue en el 2 creo que fue en el 3 no no me acuerdo nunca nunca en un black ops lo empecé a jugar caray pasión bien amonos no más espero que no suba las escaleras este brother y me gane porque si no va a empezar a balaciar el trasero placa que aquí arriba una placa gracias lo más útil que me puede haber encontrado tengo miedo gente tengo miedo porque porque hay batas aquí cayeron ok vámonos nos dieron un sniper viento es lo más útil que nos puede haber tocado gracias este y un trophy vientos vamos 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 bueno la caja de las cajas de aquí a la caja de arriba porque no me quiero meter a los a los edificios no tengo confianza gracias una ametralladora pesada no es lo que quiero pero es algo ok roguemos roguemos al dios del gaming como a willy rex que aquí no haya camperos ok que de momento no veo ningún campero a mí me gustaban las ametralladoras este ligeras pero las dejé de preferir cuando ah me están me están cazando ah vaya no me di cuenta ok quizás sea él ok roto muerto ok cacería evitada ese eres el brother que me estaba cazando vientos hambre masable esto es preferible que esto sí vamos a aplicar la que nos aplican siempre vamos a campear bueno ya tengo suficiente dinero para para comprarme lo que quiero así que voy a comprarme lo que quiero aparte me alcanza el suficiente dinero como para redesplegarme así que estamos bien estamos finos tenemos munición de francotirador y tenemos todo ok vientos el brother seguramente se va a redesplegarse en su misma posición así que o no interesante a ver a ver a ver qué está pasando aquí se están dando con todo en downtown así que voy a comprar mi caja aprovechando que creo que no hay nadie aquí por favor por favor por favor que no haya nadie por favor que no haya nadie por favor que no venga ustedes se juntan amasable que carajo hiciste ya verán espera ya verás ay qué porquería de juego casi me dieron es no casi 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 me hago la autosuicidación gente Qué vil porquería de juego Uy, la pistola de clavos ¿Me la llevo o no me la llevo? No, la neta no, me gusta más mi arma Aunque la pistola de clavos por lo que he visto Es muy buena No veo a nadie Este, ni siento a nadie Y ya tengo el pad de este de movimiento Así que me voy a mover ¿Qué será lo óptimo? ¿Dónde va a cerrar? Yo creo que va a cerrar por acá por Superstore Así que iremos para acá A Tren Station Y me agarraré un contrato A ver si no me vuelan el pescuezo Con un sniper de aquí a lo que llego allá Porque luego esto también pasa, ¿sabes? Tuva, 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 tuva Corremos, corremos, corremos Yo creo que los veo hasta que llegue por allá O cuando me den un headshot A ver si no me dan un headshot justo ahorita Checar que no haya nadie Quizás ese alien ya tiene su fantasmón No sabemos, no lo sabremos Quiero cazarle el trasero a un vato Quizás hay alguien aquí arriba No lo sabremos Quizás ya me estén apuntando con un sniper Tampoco lo sabremos Vamos a cazarle el trasero a este brother A no atraccender vientos Saludos al brother que voy a necesitar aniquilar Vamos a aplicar la clásica camperiña de... Ay carajo, ay carajo, ay carajo Bye, bye Gracias al brother que lo aniquiló Aunque quería hacerlo yo mismo Por eso de que... Del dineros, ¿no? A ver Subamos, subamos, subamos Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero ¿Saben cuál es mi fantasía? En este... En este juego Estar en la última estancia Estar en la última estancia Damas y caballeros Llevarme un silencio mortal Tener mi fantasmón ya Y tener un cuchillo Y luego de eso Aniquilar al brother con cuchillo ¿Saben? Esa es mi mayor fantasía en todo esto Ok No sé a dónde va a ir Va a ir para acá Vamos a ver si lo podemos bajar Con un snipazo Al brother este No, no creo Uy, va a la tienda, va a la tienda Va a la tienda, va a la tienda No se paran en la tienda ¿Qué carajo? Bueno, no importa Vamos a seguirlo Y a ver a dónde nos lleva No creo que sea una partida Con muchas kills Normalmente las partidas De... Individuales No son con muchas kills Por esto mismo De que la gente campea Ok Ok Uy, no sé, no le di Me, ya no Ya no lo tengo a tiro Ok Ok Ok, ok, ok Polilla, ok A menos de que sea un vato Que haya estado volando No sé a dónde se fue Wow, wow, wow Hijo de mi vida Oh Ven a lo que me refería Seguramente me van a dar un headshot Un headshot Un headshot Un headshot O... O no sé Es lo malo de campear En zonas abiertas Por eso la gente se mete a Se mete a ¿Cómo se llama? Yo necesito eso Se mete a edificios ¿Por qué? Porque así te aseguras De que no te pueden Este... No pueden Chechotear Desde la otra azotea Por el amor de Dios Que no haya nadie aquí Buah Ok Listo Al parecer nadie Deluteo aquí Porque es una porquería Una escopeta Mejor que nada Uy Eso sí me interesa Esto no Ok Listo Cuidadito gente Oh Me llegó mi caja de Uuu ¿Saben qué podemos hacer? Podemos intentar hacer Mi fantasía realidad Eso del cuchillo Pero Prefiero llegar con algo decente Al fin de la partida Cayeron Tres cajas Damas y caballeros Tres cajas Tres cajas Un destino Ok Vámonos al carajo Porque ese brother Seguramente Va a ir por su caja O no sé O va a ir a cambiar Las cajas Ah Fue por su caja Jeje Ok 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 policia Ok Fue por su caja Vale que eso Si Nos viene a molestar O si Lo veo Lo voy a Lo voy a intentar Snipear Ok 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 Ah que asco Que asco Ok Ok Recarguemos Uh Ok Vámonos para atrás Esto es un duelo A muerte gente Y no es con cuchillos Que asco Que asco Eso Jeje Ven así Así se hace esto Uh Que grande Somos alguien civilizado Nada 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 por aquí Nada por aquí Todo looteado Todo looteado Es que quien deja dinero La neta O sea No hay nadie En su sano juicio Que deje dinero Nadie en su sano juicio Deja dinero Gente Pauly ¿Vieron eso? Creo que esa era una cabeza ¿No? A ver Sí Ya viene Tiene fantasmón A ver Déjenme escuchar No estoy el vato Eso no es el vato ¿O sí? No No creo que sea No pues Quién sabe Según yo estaba aquí En mi edificio ¿No? En fin Campear no le hace daño A nadie gente Jeje Así que los veo Cuando pase algo Más interesante Porque seguramente Tengo un vato Uh Esto es interesante Gente Eso fue interesante Ok Ahora sí Ya los veo Cuando pase algo Más interesante Ok 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 Tranquilidad Tranquilidad Estamos seguros Estamos aquí campeando A gusto Hay un vato ahí Vamos a ver si le podemos Robar la La vida Hit ¿Por qué no le di? No sé ¿Por qué no le di? No sé Ahí sí Sé por qué no le di Roto Tirado Tiene que revivir Qué porquería Ok Tiene que revivir Ese brother Hay que tenerlo En cuenta Ah Otro vato Bueno Ya no está El redespliegue activo Así que hay que tener Mucho cuidado Muchísimo Muchísimo Cuidadísimo ¿En qué cuidar Al vato Del Self-revive ¿Quién sabe dónde se fue? Ese brother Puede ser el que me está esperando Para darme ¿Por qué? Uy Ok Ya te vi Au 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 Si no me salgo de él Va a estar cañón Salir de aquí ¿Veis? Es una porquería masable Vientos Ok Si nos da tiempo de curarnos Y después ir Si podemos Si podemos El redespliegue está cancelado Así que Estamos bien Estamos tranquilos Tenemos high ground Voy a ver Qué onda en esa En este brother También tienes el revive Porquería Se fue Qué asco de brother Me dan asco los vatos Que se van tan bien O sea Ay no Me dieron Ay Me voy Estos vatos Desventajas de estar aquí Nos pueden darle Donde quieran Ventajas Tenemos la high ground Pero eso no sé No sé si sea una ventaja Muy buena Ok Ya aquí mínimos De la izquierda No nos pueden dar tan bien No detecto nada Estaría bien ir Por mi fantasma Pero No lo sé ¿Qué es eso? Ah Cosas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok Quiero ir por mi fantasma Pero eso Me lo impide No sé si vieron Un bata atrás En la niebla Porque yo sí lo vi Ok Necesito el fantasmón Si quiero sobrevivir Y ganar Esto necesito el fantasmón No hay de otra No hay de otra gente La neta Si me aniquilan Ni modo Si me aniquilan Ni modo Si me aniquilan Ni modo Dame esto Dame esto Y estaba campeando ahí ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué carajos No me sorprende? Ayayayayay Bueno Creo que Fue un buen video Damos y caballeros Este Como pueden ver Pues los camperos Pues son los camperos Veanlo O sea Este bro No va a salir de ahí Tiene una Tiene una linda Mascarita dorada Nada más sale Cuando Pues tiene Kill asegurada Pero pues en fin Este Muchas gracias por ver el video Damos y caballeros Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y pues besos Ah caray Este brother Tiene 22 kills Que asco de Bueno Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.